Lo hemos comentado al principio del programa y escuchábamos ahorita las palabras del canciller Jagua cuando habla del uso que dan algunos gobiernos y algunas organizaciones al tema de los derechos humanos. Dice que son utilizados con fines políticos, pero a fin de afectar a aquellos gobiernos que no son afines a los intereses, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tan real en esto y cómo eso se refleja? Es decir, ¿de qué manera se expresa un hecho como este? Sí, es muy interesante lo que él ha dicho y creo que ha dado en el punto, en el clavo. El tema de los derechos humanos siempre se sobreexplota, se sobreexpone. Fíjate que ahora mismo nosotros hemos tenido una situación donde ha estado muy activa algunas organizaciones no gubernamentales dentro del país que por tradición siempre han estado confeccionando informes con líneas de trabajo, como por ejemplo el tema de la criminalización de la protesta, es el caso de Provea, con temas que siempre han estado gravitando allí como ataques a lo que ha sido el desenvolvimiento de los desarrollos humanos en nuestro país. Ahora mismo, fíjate que el signo del inicio de estas protestas que fue a principios de febrero con el ataque a la residencia del gobernador era el tema de la inseguridad. Después cuando esto se torna mucho más violento en Táchira, con guarimbas, con situaciones extremas, bueno, se hace uso del tema de los derechos humanos. Por supuesto en ese espacio hubo aprehensiones, hay hechos comprobadamente violentos, sin embargo de 16 personas que fueron aprendidas, de las cuales no todas eran estudiantes, eso también hay que señalarlo, solamente una permaneció privada de libertad porque bueno, el juez consideró que habían elementos allí para profundizar en las investigaciones. Entonces esto ha sido como lo que se ha ido alimentando más en el transcurso de los días y el uso de las redes sociales que ha tenido, bueno, un signo muy fuerte en estos últimos 10 días. De hecho, revisábamos información en medios digitales, usted hacía recientemente un llamado a las organizaciones no gubernamentales, ese llamado era a ser responsable de las informaciones que eran publicadas a través de las cuentas en Twitter. A eso se le suma no solo la participación de las organizaciones no gubernamentales, sino también de quienes han participado de estos hechos de violencia, quienes, bueno, publican incluso fotografías, datos, información, incluso reseñas de lugares en donde incluso no está ocurriendo absolutamente nada. Y eso por supuesto genera, eso sobra angustia en la población. Es muy importante la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales, nosotros elevamos algunas recomendaciones en este informe a las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, yo quiero hacer referencia a algunos tuits, por ejemplo, de Provea. Fíjate, hubo un joven, Jimmy Vargas, que ustedes saben que murió accidentalmente, lamentablemente, tratándose de bajar de una azotea, resbaló y cayó. Y inmediatamente el responsable de Provea o la cuenta oficial de Provea dice que se suma otro muerto a la represión de la Guardia Nacional Bolivariana. Eso estuvo tres días en Twitter, o sea, a veces se convierten en jueces, es decir, sin previa investigación, sin que se señale ninguna persona, ellos ya hacen un juicio y eso, bueno, se divulga y se vuelve a colocar allí. Y hay otros casos, como por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos anoche mismo tenía una denuncia, porque yo lo sigo, anoche decidí dejar de seguirlos porque hacen denuncias temerarias. Nosotros estamos al servicio del país, la Defensoría del Pueblo. Pero anoche hablaban de que un muchacho está detenido en el SEBIN, que lo estaban peloteando entre el SEBIN de Plaza Venezuela y del helicoide, y resulta que el SEBIN hace cinco días no recibe muchachos ni ha estado involucrado en los temas de las situaciones que se están desarrollando en la calle. Entonces, fíjate, eso lo retuitean y lo retuitean y generan una inquietud y generan una zozobra. Yo indistintamente llamo siempre a mirar qué es lo que está pasando, o destacamos una comisión que vaya a los lugares, pero generan una presión sobre las instituciones y no existen elementos de juicio, no existen hechos que promuevan estas movilizaciones. Claro, pero lo convierten en verdad a efectos de quienes están tal vez participando de esta serie de manifestaciones. Defensora, vamos a seguir escuchando al canciere Elías Agua en la reflexión que realizó, o la intervención que realizó ayer entre la Comisión de Derechos Humanos de la UNU, y habló específicamente acerca de las cifras en nuestro país en cuanto a la cantidad de personas que han fallecido y heridos. Esto fue lo que dijo. Necesario es precisar la magnitud de estos hechos violentos y sus consecuencias. Hasta el día de hoy, la fecha de hoy, los mismos se han registrado en sectores urbanos de clase media alta, en 18 municipios de 335 municipios que conforman el territorio nacional. Las personas fallecidas son 18, de las cuales, en sólo tres casos, se presume la actuación ilegal de funcionarios policiales, los cuales han sido opuestos a la orden de los tribunales de justicia. Permanecen detenidas sólo 73 personas, imputadas por delitos de agresión a personas, destrucción de bienes públicos y homicidios, todos a las órdenes de tribunales y con garantías al debido proceso. Bueno, estos son los datos oficiales presentados por el Canciller, y también en el 12, nosotros hemos revisado medios impresos, y uno se sorprende cuando lee, incluso escucha, acerca de violaciones de los derechos humanos, incluso esa comparación recientemente con el tema del 27 de febrero del 89, hasta nuestros días. O sea, ¿hay reportes de violaciones de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo? Fíjate, se ha hablado de torturas, hay distintas cosas, y también se banaliza el lenguaje con respecto a estos temas. Recuérdate que nosotros no hemos tenido en los 18 municipios que se han estado presentando bloqueos y obstrucción de vías, que son hechos ilegales, no hemos tenido, lamentablemente, y es el llamado y hemos estado instando a las policías municipales a agotar la instancia de mediación. Lamentablemente, esta instancia no se agota, los policías no se dirigen a los manifestantes a mediar ojo, no a controlar, porque la policía no tiene competencia de control en manifestaciones públicas, y opera inmediatamente el uso progresivo de la fuerza física. En el uso progresivo de la fuerza física, bueno, está el uso de gases y, eventualmente, de perdigones, que es lo que está permisado para el control de manifestaciones. Los perdigones, bueno, tienen una terminología en el sentido de que tienen que dispararse una distancia lejos. Quiero señalar que un funcionario de la policía de Mérida, policial, fue imputado y está privado de libertad porque disparó perdigones desde una distancia muy cercana. Pero son mecanismos dentro del uso progresivo de la fuerza física para el control de este tipo de focos que bloquean vías y, bueno, en algunos casos han tenido situaciones de violencia, como lo comentaba el canciller. Entonces, allí, sobre la base de esas actuaciones, la Defensoría del Pueblo ha recabado 43 denuncias de abuso o uso desproporcionado de las fuerzas que están investigándose. Ahora, el tema de torturas que se ha banalizado y que se ha dicho que hay torturas en el país, estas denuncias nosotros no hemos logrado recabarlas. Fíjate que nosotros hicimos una comisión a Provea que hablaba por las redes de que Venezuela se está torturando y ellos cuando llegaron los defensores, eso consta en actas, dicen que no tienen registros de casos porque ellos son un equipo muy pequeño y ellos no tienen esa capacidad. Luego nos dirigimos al Centro de Derechos Humanos de la Católica Andrés Bello y tampoco tienen registros de casos, más sin embargo, enviaron una comunicación donde ellos de manera muy general dicen que han conocido de calabozos policiales, de detenidos, pero ni un solo nombre en eso que ellos mandan, generalidades. Si hay una denuncia, yo necesito el nombre para conocer la causa, el expediente que tiene y para impulsar la investigación, que eso es lo que hace la Defensoría. Pero son solo generalidades en este informe. Me resta reunirme con la última ONG que nos resta reunirnos para mirar unas denuncias que ellos inclusive hicieron una concentración en la Plaza Alfredo Sadel y hablan de un número de denuncias. Bueno, queremos ver los nombres de esos muchachos. Gracias. 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 Gracias.